En el comienzo era la oscuridad. La tierra era blanda y fría y nada crecía en ella. Nemequene quiso crear la vida y la belleza sobre la faz de la tierra. Así, tomando un poco de la tierra modeló las figuras de los hombres y de los animales. Nemequene llamó a su hijo y lo envió al cielo para que iluminara la tierra. ¿Quién se convirtió en Sua? El sol. Y el cálido sol puso vida en los muñecos de barro que Nemequene había hecho. Se convirtieron en pájaros, en peces, en animales y en seres humanos. La tierra. Un elemento místico que se combina y compacta para generar albergue. Un compilado de memoria, de resiliencia basado en la observación y la experimentación. Un elemento más generoso y vigente que nunca. Bienvenidos a Arquitectura para Allianz. Hoy estamos en un episodio muy especial al aire libre, en medio de la naturaleza, del canto de los pájaros, pero sobre todo en medio de mucha, mucha tierra. Estoy aquí con Santiago y con María Camila de Taller de Tierra. Entonces pues les quiero dar la bienvenida y también agradecerles recibirnos aquí en la base de operaciones. Entonces pues bienvenidos a Arquitectura para Allianz, el podcast. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes que están participando de este taller. Felices de tenerlos acá. Sí, Eduardo, gracias a ti por tomarte el tiempo, por viajar, por tener la curiosidad de qué es lo que hacemos acá en nuestro centro de operaciones. Entonces pues bienvenidos. Bueno, qué chévere. Yo quiero que empecemos la conversación hablando acerca de pues cómo se empieza a manifestar la construcción en tierra en Colombia, cómo ha sido ese proceso investigativo que han hecho ustedes para que nos hable un poco acerca de eso. Cómo se manifiesta la arquitectura en tierra en Colombia. Bueno, realmente la arquitectura en tierra en el país ha existido desde siempre. Distintas culturas la han utilizado para hacer cerámica, para hacer vivienda, para hacer distintas cosas. Realmente la principal técnica que se ha utilizado aquí en Colombia ha sido el bareque. Sí, es bonito darnos cuenta cómo el bareque representaba a esa cultura indígena tradicional. El adobe y la tapia fueron traídos por los españoles y que el adobe también representaba un estatus social distinto al de la tapia y al del bareque. El bareque siempre fue asociado con la pobreza, pues eran de los indígenas. Ellos eran la mano de obra para los españoles. Las técnicas también estaban asociadas con la riqueza o la pobreza o la abundancia de las personas. Hasta comienzos del siglo XX, los desarrollos habitacionales en Colombia se realizaron con materiales locales y con técnicas artesanales. El bareque, de origen precolombino, fue adoptado por los obreros, por los campesinos y en general por la población de bajo poder adquisitivo, como el sistema para levantar sus viviendas, mientras que el adobe, la tapia pisada, la mampostería de ladrillo y la de piedras sentadas en mortero de cal, fueron utilizados para construir las viviendas de las familias pudientes, los edificios de importancia civil y las iglesias. Es muy interesante eso porque, digamos, uno ve dentro del proceso de modernización que existió en las ciudades colombianas en los años 40, los años 50, con el planteamiento del plan director de Le Corbusier, con la llegada del concreto reticulado, todas estas tecnologías que empezaron a llegar y a desarrollarse también y adaptarse a Colombia, empezó a haber como una segregación con respecto a esas técnicas de construcción. Entonces, ¿cómo se hace esa lectura hoy de esa resignificación de la construcción en tierra frente a ese estigma de la pobreza? Lastimosamente, esa tradición, esas técnicas que abundaban en el país, todos los municipios de Colombia básicamente estaban hechos en tierra. Se han ido perdiendo por la llegada de nuevos materiales que de repente sirven un poco más para tener una modulación mucho más eficiente, pero desplazaron las construcciones en tierra y se perdió esa tradición. Lamentablemente usted en el país ya no encuentra, por ejemplo, una trazabilidad en algunos municipios de quienes fueron las personas que construyeron los municipios, quienes hicieron. Ya lamentablemente a veces no son ni siquiera nuestros abuelos, son nuestros bisabuelos. Lamentablemente se ha perdido en el país y es parte de esa tradición. Según el ingeniero Santiago Rivero, en su artículo El uso masivo de la tierra como material de construcción en Colombia, entre 1920 y 1940, Colombia comienza a dejar de hacer una nación rural para convertirse en una nación urbana, iniciando así el camino hacia la modernidad, que trajo consigo nuevos paradigmas de progreso entre los que se encontraban el cemento y el acero. Los materiales locales, las técnicas de bareque, tapia pisada y adobe entraron en desuso, no porque desde la ciencia o la academia se demostrara su ineficiencia, sino porque al no estar enmarcadas dentro del sistema, fueron asociadas con la pobreza y el atraso. Y también que te das cuenta que hay un afán por ese cambio de material, o sea, si vas a una casa construida en bareque, como que la población que vive en esa casa tiene un afán por cambiarla de material, porque la asocian con la pobreza, porque también esos son los calificativos que están en el gobierno para calificar la pobreza. La construcción en bareque está calificada como una vivienda pobre, los pisos en tierra están calificados como unos pisos pobres, y de repente no están dándose cuenta de la calidad de vida que brindan estos materiales, no solamente en que uno puede hacer su propia casa y puede tener una dignidad en su vivienda, sacando la materia prima la tenemos debajo de nuestros pies, y que no solamente te da dignidad, sino también te da un espacio que te genera confort térmico. La tierra, con base en sus características, es más saludable comparada con el concreto, el ladrillo y el acero, que necesitan mucha energía de producción y transporte, energía que no es renovable y que contamina. En la construcción con tierra prácticamente no se genera contaminación ambiental, se necesita menos energía, menos costos y puede ser reciclada, volviendo a ser parte de la naturaleza. No, y aparte que no tiene, hay un vacío como de reglamentación de la arquitectura en tierra, al no estar reglamentada en algunos casos, no permite que desde el ejercicio profesional se pueda trabajar realmente como algo serio. Si hace falta, y hay muchas personas en el país que le están trabajando duro, a que la arquitectura en tierra se consolide, pero pues es un proceso que en la medida que más arquitectura y más gente esté trabajando la tierra en el país, pues más va a ver que este movimiento va a ir creciendo. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 no contempla dentro de los materiales estructurales aceptados la tierra. Sin embargo, muchas construcciones en tierra han sido declaradas como bienes inmuebles de interés cultural. Y aunque los sistemas estructurales en tierra son altamente vulnerables a los sismos, en Colombia con la norma AIS-610 de 2017, se incluyeron recomendaciones sobre la evaluación e intervención de edificaciones patrimoniales de uno y dos pisos en adobe y tapia pisada. La norma debe preocuparse por regular estos métodos constructivos, regular la tapia, regular el bareque, el adobe, para que los arquitectos y arquitectas que construyen ahorita el país, pues se motiven a hacer este tipo de construcciones. En este momento estamos en una finca hermosa que se llama Villanina en Cundinamarca. Dentro de este taller de construcción en tierra y las técnicas de tapia pisada, ¿cómo es la historia en la que ustedes se interesan con respecto a la construcción en tierra? Bueno, yo conocí la tierra en Organismo. Organismo es una fundación que trabaja en Tenjo. Y ahí fue la primera vez que yo toqué la tierra y creo que entendí que la tierra era mi camino. Me sumergí en la tierra, literalmente. Y supe que no quería construir de otra manera. Para mí es la manera coherente, es como me emplazo en el espacio, como sé que estoy contribuyendo y poniendo un granito de arena para no generar más escombros, para no generar más construcciones que, de hecho, creo que a mí me molestan mucho porque digo mucho el gasto energético, el gasto energético. Pero sí, se trata de eso, que cada cosa que hagamos, tengamos una conciencia de que estoy haciendo o contribuyendo positivamente o negativamente. Entonces, para mí fue eso, como conectar y como que seguí en esto, en la búsqueda y conocí a Raíz Arquitectura, que es un estudio mexicano. Y ahí hicimos un taller de construcción con tierra en Barichara y conocí a Santi. Entonces, ahí nace un poco. Sí, ahí nos conocimos. Vamos a Primera Tierra. A Primera Tierra. Sí, con Cami nos conocimos en ese taller en Barichara. Pero, bueno, realmente el acercamiento personal con la tierra fue a partir de habitar este espacio. Yo vivo aquí en el campo, afortunadamente. Y cuando se me despertó el interés por la tierra realmente fue porque mi familia, digamos, es de esta región y tengo un familiar que tiene una hacienda. Y esa hacienda está, perimetralmente la casa principal tiene un muro en tapia pisada. Y cuando siempre pasaba ahí me preguntaba que ese muro, de qué estaba hecho. Y alguna vez me puse a mirarlo bien y pues era en tapia pisada. Y llegué loco a la casa a escarbar y hacer huecos para replicar. Y bueno, ahí se me despertó el interés y fui constantemente buscando más y más y más hasta que me tocó buscar quién me enseñara y fui al taller donde nos conocimos. Y de ahí para acá con Cami pues hemos hecho buen equipo y esto de taller de tierra nos ha permitido crecer en todo sentido. Cómo es ese desarrollo en el país donde es más frecuente la construcción en tierra y cómo adaptarla desde los materiales. Pues es distinto, las tierras cambiarán según el clima, la altura y todo esto. Estamos en Cundinamarca, cerca de un pueblo que se llama Albán, de donde vivían mis abuelos. Entonces pues es muy muy interesante también estar como traer la construcción en tierra y reinterpretarla o interpretarla o adaptarla según las bondades que tenga según la ubicación geográfica en Colombia. Hoy en día en Barichara casi la totalidad de las nuevas construcciones se levantan en tapia pisada. Todas ellas con su licencia de construcción expedida por la Alcaldía Municipal. Pese a que la norma no la contempla como sistema constructivo. Barichara, un municipio enclavado en la cordillera oriental de los Andes colombianos, preservó intacta gran parte de sus tradiciones, gracias a las dinámicas socioeconómicas que lo marginaron de aquella concepción de desarrollo y progreso que jalonó el siglo XX. La arquitectura en tierra pues digamos ha estado presente en todo el país. Lamentablemente solamente en algunas regiones, por ejemplo el caso particular de Santander, donde todavía usted encuentra por ejemplo una economía dispuesta a la tierra. O sea, hay quien te saca la tierra, te prepara la tierra, te pisa la tierra, o sea, genera mucha economía alrededor de la tierra. Eso se pertenece en las demás regiones. Un poco la apuesta de taller de tierra es eso, trabajar desde acá, un poco la apuesta es a recuperar esas tradiciones, de mostrarles a las personas y volver a conectar esa línea, digamos, de trazabilidad, de esa información que se perdió, ¿no? Muchas personas, de repente a ustedes les habla tapia, dobi, bareque, medianamente saben qué es, pero no saben cómo se hace. Un poco la apuesta de taller de tierra, vuelvo y digo, es retomar esas técnicas. Sí, o sea, el caso de ciertos pueblos de Santander, como es Barichara, es una particularidad que también es geográfica, ¿no? O sea, ellos se conservaron de este modo porque no había acceso a estos caminos tan fácilmente, entonces cuando llegó el bloque, cuando llegó el concreto, no podían acceder a él fácilmente. Entonces su manera fue, tenemos esto, tenemos que cuidarlo, tenemos que conservarlo y luego ya cuando empezamos a ver como la contemporaneidad y ya nos dimos cuenta que esas construcciones son preciosas, divinas y estaban perfectas, pues ya fue como otro plus, ¿no? Se volvió turístico, se volvió... Entonces, pero luego uno se da cuenta y se pone las gafas, que creo que es algo que nosotros decimos y nos pasó con Santi, es ponerte las gafas de la tierra, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que hay tierra en todo el país, es increíble. O sea, yo he viajado, ahorita estuve en Mompos y yo decía como, mierda, qué triste, bueno, no triste, pero es ladrillo cocido y yo buscando la tierra, ¿no? Como que uno dice, bueno, es un pueblo tradicional, seguro está chonado en Tapia, aparte era un puerto muy importante y no había, pero entonces nos fuimos a la ciénaga y vi unas construcciones hechas en bareque temporales y yo dije, mierda, tierra, qué belleza, o sea, hay tierra en todo el país y entonces esa es la apuesta con Santi, es no solamente que pase en Barichara porque es hermoso, ellos tienen una tradición preciosa y son saberes de unas personas que llevan construyendo en tierra generacionalmente, entonces, hermoso, precioso y qué bello poderlo traer a todo el país, que esto pase a lo largo y ancho del país, eso es lo que apostamos con la tierra. De repente también, lo que tú me preguntabas ahorita, las diferentes regiones tienen tierras pues diferentes, ¿no? La tierra cambia mucho, en una hectárea usted puede encontrar varios tipos de tierra, sin embargo la tierra tiene vocaciones, entonces de repente hay unas regiones donde usted encuentra que se construye más en adobe o más en tapia o más en bareque, porque usted la tierra la encuentra en condiciones distintas, de plasticidad, de humedad. En su investigación, la arquitecta Clara Eugenia Sánchez, de la Universidad Nacional, hace una ubicación geográfica respecto a las técnicas de construcción en tierra. Menciona que en los altiflanos colombianos hay predominio del adobe y la tapia pisada, y que en la zona indígena de influencia de los guambianos, el adobe nos lleva fibras vegetales. También describe que en los santanderes predomina la tapia pisada, al igual que en el macizo antioqueño, y a lo largo de las riberas de los ríos Magdalena y Cauca se desarrolla el bareque. ¿Puedo usar cualquier tierra? O sea, ¿cómo está compuesta la tierra? ¿Puedo usar cualquier la tierra, la materna? No, no, no. Entonces, ¿qué tipo de tierra? ¿De dónde debe estar ubicada? ¿De dónde se ve esta tierra? ¿Cómo está compuesta? La tierra es una degradación de la roca madre, y entonces lo que pasa con la roca madre es que ella se va degradando y va generando diferentes granulometrías. Entonces, la tierra es eso, granulometrías diferentes, las piedras, las gravas, la arena, los limos y las arcillas. Y luego está la tierra vegetal. Lo que nosotros necesitamos es esa tierra que está después de la capa vegetal, que al mojarla tiene una capacidad de plasticidad. Esa es la que necesitamos. El oro es la arcilla. Buenísimo. BTC, tapia pisada, bareque, adoe. Empecemos a hablar, ¿cuáles son las diferencias que hay dentro de estas técnicas, dentro de la construcción en tierra? La tierra, digamos, tiene muchas posibilidades. Usted la encuentra en muchos formatos, digamos. Uno es el BTC, que son bloques de tierra comprimida, que son básicamente como mini tapialitos. Se trabaja con tierra en un estado apenas, yo digo, humectado. O sea, es casi seco, ¿sí? Pero, les decía, bloques de tierra comprimida. Eso es en una cimbarra, que es el nombre de la máquina, y salen ladrillos de tapialitos. Lo interesante de este método es la capacidad de usar el módulo, ¿no? Asociarse muy cercano a un ladrillo. Entonces, para BTC podemos poner el proyecto ahorita que fue la Bienal de Arquitectura, Walir Humana, que está hecho en BTC, y la capacidad de modular esos espacios. Eso es lo bello del BTC. Esta técnica del BTC, de comprimirlo, ¿cómo es que se llama la máquina? Simbarram. Simbarram. Ayer hablábamos acerca de la clase teórica de cómo se origina o cuál es como este origen de esa tecnología. Hablemos un poco de eso, que es muy, muy interesante además. Sí, sí, sí. La Simbarram fue creada por un colombiano. La creó pensando para hacer vivienda rural. Y la Simbarram fue básicamente descartada aquí en Colombia su uso porque fue justo en una época de mucha violencia en el país y no se utilizó acá realmente. Se la llevaron para Europa y la reinterpretaron, de repente haciéndole un poco más eficiente, más grande, producir más bloques. Pero el origen, digamos, fue de un colombiano para hacer vivienda rural. Esto se hizo en la Universidad Nacional, esa fue la sede, y desarrollaron ese elemento que, y de hecho ahorita hay unas que son neumáticas, hay un montón de alternativas y que están súper diseñadas para que sea mucho más eficiente el desarrollo de la tierra. El BTC es tremendo. ¿Y la tapia pisada qué diferencia tiene? La tapia pisada puede ser trabajada con pisones o manuales o neumáticos. Entonces ya hay una manera más eficiente de hacerlo, pero pues tradicionalmente es manual, como se hace aquí en Colombia principalmente, por capas hasta llenar la formaleta, tierra, digamos, abaldados por capas hasta que la completas, formaleteas y el muro ya está. Tiene unas dimensiones con respecto a su proporcionalidad, de su ancho, es como una de las características principales de la tapia, es más robusta y bueno, esa es como la gran diferencia, abaldados y por capas. ¿Fusionar con otros tipos de materiales naturales dispuestos en el lugar podría ser un poco como el bareque? ¿Sí? Hablemos cómo es la tecnología del bareque. El bareque es un entramado, un tejido, puede ser en guadua, en latas de guadua, o puede ser en madera, cualquier madera. Pero entonces hacemos ese entramado y se le pone encima la tierra, pero esta tierra está en un estado plástico. Entonces ya no estamos hablando de apenas humectada, sino la llevo a otro estado y le quito también esas gravas que se necesitan en la tapia pisada. Entonces la dejo muy plástica, le quito las gravas y también no tiene tanta cantidad de arena y le pongo fibras. Entonces, aparte de que tiene este tejido hecho en madera, también tiene estas fibras que también son extraídas del lugar en donde estamos. Entonces, y otro parecido es el adobe. El adobe también está hecho en la materia más plástica. Entonces, solamente que el adobe se hace en unos moldes, módulos de moldes pequeños, como ladrillos, y se lleva la materia otra vez a un estado más plástico, le pongo fibras y desmoldo. Este se demora en secar aproximadamente un mes. Y lo que hacemos con las fibras es evitar la fractura cuando se seque el material, cuando se retrae la tierra, que no se fisure, se amarra. En 2022, Francis Geret, un africano de Burkina Faso, fue el primer arquitecto afro en obtener el premio Pritzker, quien a partir de los elementos y materiales de la arquitectura en tierra, tradicionalmente usada en África, ha dedicado su carrera profesional a modernizarla y ha demostrado que sus técnicas sostenibles también son aplicables fuera de África. Ese mismo año, en la Vinal Colombiana de Arquitectura, un proyecto construido en bloque de tierra comprimida, con estructura en Guadua y destinado a la comunidad guayó en la Guajira, fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura. La arquitectura en tierra y estos métodos constructivos, pues han empezado a resignificarse a través de estos últimos años. Digamos, si uno piensa en Francis Geret, ganador del Pritzker, que desarrolla también esta importante tecnología de arquitectura en tierra, pero pues también tenemos como ganador de la Bienal de Arquitectura en Colombia, el año pasado al proyecto Gualirumana. ¿Cómo ha sido el punto de vista de ver que un tipo de proyecto emplazado en la Guajira y que tiene como valor principal la construcción en tierra? Y es increíble, nosotros cuando nos enteramos que era Premio Nacional, yo creo que fue un logro para todos los que hacemos tierra, o sea, de hecho estuvimos en el auditorio cuando lo anunciaron y fue muy bello ver que la tierra ahora representa la arquitectura colombiana y que lo representa en alto y es un proyecto precioso porque está hecho con la comunidad, para la comunidad, y es un proyecto que no tiene tanto presupuesto, o sea, se hizo con 200, 300 millones de pesos de principio a fin y logran un espacio versátil, polivalente, tremendo, que es un centro de educación y también es cocina y también es de apoyo para la comunidad, entonces es bellísimo y yo creo que la tierra no solamente es lo que tú decías, tecnología de punta, porque de hecho sí es tecnología de punta, sino también es un momento para reconciliarse con estos procesos que son muy del obrero, ellos hacen, ellos son los que construyen, nosotros guiamos, no, es como un proceso que es más horizontal, y eso es lo bonito de ver que también nosotros nos ensuciamos, sabemos cómo se hace y si no nos ensuciamos, no sabemos, no podemos saber cómo se hacen, ¿no? Yo les decía, me preguntaban a mí ayer como, ¿y cuánto tenemos que agregar de arena? ¿Cuánto tenemos que agregar de agua? Pues no, tóquela, o sea, siéntala, porque no hay otra manera, no hay otra manera de que se sepa, de hecho escuchaba en la Bienal, tuvimos la oportunidad de hablar con Santiago Rivero, y él nos decía que se sentó con un obrero como a intentar cuantificar cómo era la mezcla, y el maestro de obra le decía, así, o sea, siéntala, es esta humedad, pero ¿cuánto? ¿cuánto lechón? No, hermano, o sea, es así. Pero es súper, súper, eso creo que es una virtud muy interesante con respecto a la construcción en tierra, que es el tema de la percepción, o sea, es algo que se percibe, que se construye con el involucramiento con el material, y creo que la arquitectura también empiece a involucrarse de nuevo con este material, con la tierra, empieza como a, como puede decir, la resignificación y todo esto, pero como el reconciliarse como consigo mismo, ¿no? Como que ese sentimiento que tú dices, no, pues todos los que construimos en tierra, al enterarnos que ganó la Bienal de Arquitectura en Colombia un proyecto hecho en tierra, pues es un sentimiento que creo que debe traspasarnos a todos como desde la profesión, y es como involucrarse con este tipo de materiales que son ancestrales, es como que uno dice, bueno, por más rolo que uno sea, si uno escucha la cumbia, pues por supuesto que la baila, entonces creo que por más arquitectos es que tengamos una formación eurocéntrica, tenemos este vínculo con la tierra que es ancestral, quizá dentro del romanticismo, pero pues es una realidad vivencial, y así es como es la construcción en tierra. Claro, no, la tierra, por ejemplo, es que es increíble, la tierra es un material que tiene todas las bondades y toda la vocación, digamos, para ser un material de hoy, o sea, no es un material de antes, no es un material viejo, es un material del hoy, del mañana, de la arquitectura del mañana, del buen vivir, yo le apuesto y estoy seguro que sí, en Colombia se reglamenta un poco más esto, producto de la investigación, no del capricho, sino de la investigación y que tengamos certeza de ciertas cosas. La arquitectura tiene toda la vocación de revolcar, por ejemplo, la vivienda rural en Colombia, tiene toda la vocación para ser llave de toda esta, digamos, movida posterior a los acuerdos de paz. Todo lo que hay que hacer la arquitectura en tierra es la respuesta, no la busquen más, es eso. No busquen más a la arquitectura en tierra. Yo trabajo normalmente a tres, y al día hacen tres de estas. Pero porque el día anterior arregló toda la tierra, entonces no invierten tiempo para arreglar tierra y se tumban. Así ya, son más deliciosos. Hablemos de algo muy interesante que pasó el año pasado, la participación de taller de tierra en el marco de la celebración de la Bienal de Arquitectura. Entonces, pues, cuéntanos un poco cómo fue ese taller que se desarrolló, esa muestra. Bueno, nos llamó Lisset, la coordinadora nacional del SESCA, quien es el colectivo de estudiantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y ellos tenían un espacio en la Bienal, y querían llevar la tierra y las fibras y las cosas construidas con las manos. Entonces, fue todo un espacio en el que quisieron resaltar la parte artesanal de la arquitectura. Y esto está todo, todo esto está ligado a un discurso desarrollado por ellos y nos llamaron para coordinar la parte del biombo, que es un elemento arquitectónico e incluye en él distintas texturas que se trabajan en Colombia, tejidos que se venden en las plazas de mercado que lo hacen artesanos y que es una herencia. Y ahí también llevamos la tierra como haciendo un guiño de nuevo, porque esa Bienal fue llena de tierra, pero entonces nosotros hicimos un guiño con esto asociado de los tejidos, pusimos el bareque. Entonces, ahí estuvo un montón de estudiantes y ellos se ensuciaron y además también hicimos dorodangos. Entonces, eso fue muy chévere porque nos sobró un poquitico de tierra y dijimos como ¿qué hacemos con esta tierra? Hagamos dorodangos. Dorodangos son unas esferas brillantes, no sé si las han visto, pero las tenemos como en nuestras redes sociales. Son unas esferas brillantes que solamente son pulidas, son crudas y pusimos a la gente a ensuciarse las manos y estuvimos hasta Silvia Arango estuvo con dorodangos, entonces fue muy curioso ver a la gente de la Bienal queriendo ensuciarse las manos, pasando por el stand y diciendo ¿qué es esto? ¿qué están haciendo? Y ahí en conferencias la gente puliendo sus dorodangos, entonces fue muy chévere. Nos fue bien con esa actividad. Bueno, pues ¿dónde encontramos a Taller de Tierra? ¿Cómo podemos contactarnos? ¿Cómo podemos hacer parte de estos talleres? Aquí está lista la tapia para pisarla entre todos. ¿Cómo nos vemos? Nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba taller punto de tierra y nos siguen y ahí nosotros vamos mostrando nuestro cronograma de actividades. Ahorita viene un taller que vamos a hacer junto con nuestros amigos de Ruta 4. Bueno, en ese taller vamos a hacer de Guadua y de tierra, entonces están súper invitados, va a ser para del 29 al 28 al 1 de mayo. Pues están súper invitados, ahí vamos mostrando nuestro cronograma y aquí nos sigan. Sí, principalmente nos movemos es en Instagram donde nos pueden inscribir, hay cualquier cosa, cualquier información, hay taller de tierra. Está para contestar. Para contestar cualquier cosa que necesitemos. Buenísimo, entonces pues nada, pensaría uno que de la tierra provenimos, así que a la tierra volvemos. Muchísimas gracias por estar en Arquitectura para Aliens y pues larga vida taller de tierra, vida eterna para la tierra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.